¿Qué es el Instituto de Catamayo? El Instituto tiene de vigencia en Catamayo 21 años, en donde ha generado realmente profesionales que han cambiado la matriz productiva, que han generado empresa, que han generado trabajo, y por lo tanto era vital para la diócesis mantenerlo, repotenciarlo y por sobre todo darle esa vitalidad necesaria que requiere la juventud y la población económicamente activa de Catamayo. Es verdad, se pasó momentos adversos, pero eso ya ha quedado atrás. El Instituto en este momento se encuentra 100% operativo. Tenemos al momento 110 estudiantes que se educan en las tres carreras, como son contabilidad, diseño de aplicaciones web y la carrera nuevísima, que es la carrera de electricidad. Esto indica que el Instituto ha empezado un proceso de expansión, un proceso en el cual, sin olvidar nuestra visión social, porque es una empresa sin fines de lucro, buscamos servir especialmente con calidad, con servicios de educación superior, no solo en carreras, sino también en cursos que permitan la formación permanente de la ciudadanía. Es importante también recalcar que esta obra, desde el punto de la visión social de la doctrina de la Iglesia, tiene la finalidad de crear y consolidar una justicia social respecto al tema de la educación superior. Y es por ello que damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, los que se encuentran ya escolarizados, así como a aquellas personas que vengan por la oferta educativa que les hemos presentado. Como ampliaremos posteriormente en la entrevista, no solo quedará el Instituto con estas tres carreras, sino dentro del rediseño y de la estrategia de expansión que se ha diseñado, está también crear nuevas carreras conforme la dinámica social y económica de la región. Por supuesto, el Instituto está reconocido por el CENESID. Las tres carreras habilitadas cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento. Son carreras habilitadas. Cada vez el CENESID, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior hacen seguimiento permanente al Instituto, de tal manera que todos los procesos que se llevan aquí son debidamente calificados, legales y se encuentran 100% reconocidos por el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que se mantiene en los costes de matrícula? Se mantienen los costes de matrícula. La inversión no ha variado, está en 300 dólares por ciclo. Tenemos que tomar en cuenta que son cinco ciclos únicamente, entonces sería la inversión por carrera de 1.500 dólares, lo cual está dentro de la línea de la diócesis de Loja que ha permitido que este centro educativo sea necesariamente de obras sociales, una obra sin fines de lucro. El Instituto cumple la función de mediar para que aquellos estudiantes que por haber razones de tipo económico no han podido ingresar a la educación superior, no tengan aquí ese limitante y que puedan ellos acceder a una carrera, insisto, debidamente acreditada, pero a un costo que netamente implica inversión social, sin fines de lucro. Así que las matrículas no han variado en su monto. Tenemos, como insisto, cada una de las carreras tiene un costo de 300 dólares por ciclo, de tal manera que el costo referenciado con otros institutos es sumamente competitivo y asequible para todos los estudiantes. Los horarios de estudio son de 6 de la tarde a 10 de la noche, de 18 horas a 22 horas, a fin de poder aglutinar a la población especialmente que es trabajadora, que tiene sus obligaciones en el hogar, que tenemos incluso que cuidar a nuestras familias. Es un horario en el cual sí podemos organizarnos para concurrir presencialmente de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. El horario de atención de la parte administrativa es de 9 de la mañana a 12 y luego de 3 de la tarde hasta las 22 horas. Estamos prestos a servirles, estamos en los bajos del colegio Nuestra Señora de Rosario, de la unidad educativa Nuestra Señora de Rosario, en la parte de fuera para poder, a todos poderles atender. Por supuesto, tenemos habilitadas las páginas del Facebook, asimismo tenemos la página web que es nuestra plataforma del Instituto, www.nsr.edu.es, donde tenemos un sistema de que se recepta todo tipo de inquietudes o sugerencias que se quisieran realizar. Todos los canales de información están activados, incluso tenemos Twitter, Instagram y todas las redes sociales que hoy por hoy son la fuente de difundir la información de las instituciones. Por supuesto, tenemos mil alumnos en este momento matriculados de Cuenca, que están en la fase ya de la última de convalidación para graduarse. Tenemos incluso alumnos de Quito, que en su momento fueron estudiantes y que por algunas razones ellos tuvieron que alejarse de la educación, pero que ahora han retornado para poder culminar su proceso de grado. Es importantísimo señalar de que todas las carreras tienen un proceso en la vida de los pueblos. Una carrera que durante años se la maneje tiene que también irse oxigenando con especialidades o en su defecto crear nuevas posibilidades de estudio. El Instituto contaba con dos carreras que siempre han sido análisis de sistemas y contabilidad. De hecho, estas carreras entraron en un proceso de rediseño. Ahora se denominan contabilidad y aplicaciones web. De ellas quisiera hablarles también un poco más pormenorizadamente, pero no nos contentamos con mantener esa oferta educativa. Necesitamos ir hacia profesiones que son más incorporadas ahora en la era digital, que tienen mayor inserción laboral y por ende mayor probabilidad de que nuestros estudiantes tengan un ingreso rápido en las empresas, sean públicas o sean de tipo privado. Tenemos tres, propiamente, especialidades que estamos preparando. Tres carreras, ¿sí? Están en un proceso en este momento de diseño. Se las presenta, obviamente, al Consejo de Educación Superior, que es el organismo, el ente regulador que las aprueba, que hace todo tipo de sugerencias, en un tiempo perentorio no mínimo a cuatro meses. Pero queremos que estas carreras, que van a ser enfocadas a la área administrativa y al área técnica, cumplan con encontrar una inserción laboral, con generar inserción laboral en el estudiante. Entonces, el instituto tiene un permanente rediseño de las carreras. Aspiramos en el mes de mayo, justo por fiestas ya de Catamayo, lanzar estas tres nuevas carreras y empezar un periodo ya de diseño y, posteriormente, de estar aprobadas, empezar ya con la matriz. La carrera de aplicaciones web es, hoy por hoy, una de las carreras con mayor futuro profesional y mayor facilidad de insertarte en una carrera, en una profesión. ¿Por qué? Aplicaciones web, como su nombre indica, es un poco complejo, pero se trata acerca del Internet de las cosas. Va orientada hacia eso. Generar aplicaciones en la nube, generar aplicaciones en la red que permitan, por ejemplo, la automatización en las empresas. Imaginemos, por ejemplo, el caso de lo que ahora se genera en la guardianía, en lo que tiene que ver el monitoreo de una vivienda. Usted, por ejemplo, maneja un sistema de cámaras y puede inmediatamente visualizarlo en su ordenador o en su dispositivo móvil, en su teléfono, en su tablet. Ahí va el aplicador web. Ahí va el diseñador de la aplicación. Hablemos de la aplicación web en lo que tiene que ver a automatizar procesos industriales. Me sorprendía ver una noticia en uno de los puertos más importantes de China en donde se admiraban las personas que lo visitaban a este puerto que ya no se veía ese frenesí de los estibadores ni no se veía tanto personal, sino unas cuatro o cinco personas que era que controlaban este puerto, este puerto comercial. Porque todo está automatizado, todo responde a aplicaciones, todo está programado. Los robots están conectados, son hardware que están conectados, son ordenador que tiene ya la programación de vida. Y esa programación ya no se la hace desde un ordenador, desde un nodo aislado, sino desde una nube, desde una plataforma que puede ser operada desde cualquier lugar del mundo. Por eso la carrera de aplicaciones web es un campo, podríamos decir, infinito de aplicaciones que se pueden desarrollar. Hoy conversaba, por ejemplo, el tema de cómo la agricultura en este momento urge que se la atienda desde el punto de vista de la automatización, automatizar el riego, automatizar procesos de alimentación, por ejemplo, en el ganado, automatizar el control de plagas. Todo eso se encarga del aplicador web de diseñar ese tipo de aplicativos. Asimismo, en el campo de la educación, todo lo que tiene que ver al desarrollo de herramientas web para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, esta es una de las carreras con mayor capacidad de inserción laboral y no solo de ir como un empleado, sino también generar fuentes de trabajo al convertirse en un diseñador de un nuevo producto que va a ser exportado y comercializado en la nube. Hablaríamos también de contabilidad, la otra carrera tan importante. Me sorprende, por ejemplo, la capacidad que tiene el contador de insertarse laboralmente. Recordemos que ahora el contador es la mano derecha, es el auxiliar del gerente. Un gerente en una institución tanto privada como pública, un director, no toma decisiones si no está debidamente avalizada por la parte del presupuesto. Entonces, la contabilidad ahora adquiere un rol de asesoría de gerencia extremadamente importante. Ahora también la contabilidad es vital para todas las personas, sean jurídicas, sean públicas, sean privadas, sean de economía mixta. La personería, para usted poderla ejercer, tiene que estar al día con el SRI. Y quien cumple toda la función de ponerlo al día, de ejecutar los procesos, es justamente el contador. Un contador que tenga un perfil de conocer la normativa, conocer la aplicabilidad de las retenciones, conocer la aplicabilidad de los impuestos. Es decir, una persona que tenga ese dominio en el campo contable. Asimismo, la otra carrera, electricidad. Qué importante ahora, justamente en el cambio de la matriz productiva, ir de los combustibles fósiles a la era de la electricidad. Qué importante también que la automatización va de mano de los procesos que usted genere en una empresa, cambiando todo lo que tiene que ver de lo antiguo, lo que era con hidrocarburos, ahora manejarlo con energía eléctrica. Todo lo que tiene que ver a la energía eólica, la energía solar incluso. Cómo va cambiando el mundo. Se dice que una de las políticas tal vez más importantes a tomar en cuenta en la economía es el presupuesto y también la energía. entonces nuestros profesionales salen preparados tanto como para el campo de arreglar una instalación eléctrica domiciliaria como también para gestionar un proyecto, estar preparados para hacer gestión de proyectos de tipo eléctricos como asesores y también como ejecutores. Esas son las carreras que de momento tenemos y los aspectos laborales tan importantes y que invitamos a la juventud de Catamayo, que invitamos a la población económicamente activa de Catamayo. Conocemos que amas de casa, padres de familia, todos ellos están con esa vitalidad todavía de iniciar sus estudios. Aquí encontrarán un centro educativo que les abría las puertas en donde damos todo tipo de facilidades para que no sea un inconveniente el tema presupuesto, donde sean incluidas todas las personas, no importa su edad, no importa su condición si viven lejos o no, hay facilidades, porque querer es poder y lo más importante en la educación es saber que cuando uno invierte en educación, cada dólar invertido es un dólar que después va a apoyar a la economía familiar porque un profesional siempre va a aportar de mejor manera a su familia y va a generar prosperidad para su familia. ¡Gracias!